Hola, yo soy Arroa M. Carolina, hoy yo soy Viceministra General Tiki. Quiero enviarle a todos mis amigos digitales un fuerte abrazo digital en esta Navidad. Que esta época sea de reconciliación, de paz y amor, que tengan tiempo para dar un abrazo en el 1.0 a todas esas personas que nos hacen felices y nos alegran la vida. Yo por mi parte les envío un abrazo digital con un especial mensaje de prosperidad y de mucho éxito para el 2014. Nos seguimos viendo en La Red.